Relaciones públicas Le llamo porque averigué sobre ese Alejandro. ¿Me oís? Hola. No me importa que me oigan esto. Ese tipo es terrible. ¿Entendés? Está conectado con lo peor de la ultraderecha. Tené cuidado. Pero vos, si Alejandro no anda en política. Y yo tampoco tengo nada que ver. Vos, tené cuidado. Dicen que ahora puede aparecer en algo. ¿Esta noche venís a casa? No, no sé. Por un tiempo no voy a poder. Pero dentro de poco se va a arreglar todo. Te llamo, ¿eh? Bueno, bueno. Hasta luego. Ana, ¿tenés las entradas del embajador de Noruega? ¿Qué pasó? No, no. Es la hija. ¿Qué pasa? No te preocupes, no pasa nada. Vení, vení. ¿Qué pasó con mamá? No pasa nada. ¿Eh? Parece que vivieron cuatro hombres de civil. ¿Cuatro hombres? Sí. ¿Qué pasó? ¡Policías! ¿Mamá? ¿Mamá? Mamá. No, no. No, no. No, no. Gracias. Dice el ministro que tu padre... ...la ha metido en una logia, en una secta, algo parecido, no sé. Papá fue profesor toda su vida, nunca hizo nada. Además murió hace diez años. Y cuando se entra en una lista de sospechosos es muy difícil salir. Bueno. No te preocupes, que ya paré la orden de detención contra tu madre. ¿Cómo, qué horror? No, no, calmate, calmate. Además vos también tenés parte de culpa. ¿Por qué? Si estuviéramos casados, no se habrían atrevido a llenar el domicilio. ¿Te das cuenta? Mi nombre les daría cierta protección. Sí, claro. No, no. Gracias. ¡Aé, áé, áé! ¡Aé, áé, áé! ¡Aé, áé, áé! Gracias. Fue él, sin duda. Ese Alejandro no tiene límites. ¿Pero por qué? Te quiere atrapar. Quiere que sientas qué te puede pasar si no lo aceptás. ¿Y qué voy a hacer? No sé, Ana, no sé. Porque te habrás metido con ese tipo. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Argentina, hace su último anuncio del embarque de su vuelo número 384, con destino nacional de México. Solicitamos a los señores pasajeros presentarse por puerta número uno. Caras nuevas, papeles nuevos. Me voy a llamar Ramírez. Ramírez. En una ópera de Puccini, el bandido se llamaba Ramírez. ¿Lo matan al final? No. Lo van a ahorcar, pero lo salva la chica, los sopranos. Posi. Es una locura que te vayas ahora, que vuelvas a Buenos Aires. Allá me necesitan. ¿Quién te necesita? Los secuestradores, los asesinos. No, no, para. Esos están juzgados. Sí. Decime. Si yo lo llamara Alejandro, ¿vos te quedarías? Ana, eso sería... Eso justificaría todo. No, yo tengo que pensar en... En Clarita, mamá, no podría. Hay una vida muy valiosa que depende de lo que decidas, Gonzana. Pero mi vida también es muy valiosa, Posi. Y la tuya también, y hasta la de Alejandro. Anita. Tenés que hacer algo por los demás. Mientras puedas. ¿Qué querés decir? Vos sabés lo que quiero decir. Yo solo sé que me tengo que curar. Ana, cuando te operaron, abrieron y volvieron a cerrar. Vos lo sabés. No pudieron hacer nada. No es cierto. ¿No lo sabías? No, Posi. Bueno, ahora lo sabés. Así vas a poder... ...eligir, decidir, no sé, no sé cómo decirlo. ¿Elegir qué? Lo que vas... ...lo que vamos a hacer con... ...el tiempo de vida que nos queda. ...te sentirás muy hombre diciendo una cosa tan increíble. No, Ana, escúchame. Lo que yo te quiero decir. No quiero verte nunca más. Ana, por favor. Andate, andate, andate. ¡No, Ana, escúchame. Buenas noches. ¿Qué es eso? Quiero llevarlo a bailar... ...y le traje este vestido. ¡Ay, qué colores! Son antisociales. Están prohibidos aquí. Recuerden a las plantas y a las flores que ya no existen. En nuestro país, las plantas han vuelto a florecer. Pruébeselo, por favor. Deslumbrante. Ahora vamos. No puedo ir a ninguna parte vestida así. A ciertos lugares, sí. Vamos. Vamos. Sal DE